Nos encontramos en esta mañana en la dirección de espacios públicos con su directora, obviamente, Fátima Garita, que, bueno, tenemos que hacerle varias consultas, sobre todo porque ha habido algunas quejas que han llegado, sobre todo a nuestra mesa de trabajo, y, bueno, obviamente, como corresponde, queremos consultarle al respecto. Una de las primeras situaciones es la cuestión de que hubo en nuestra ciudad una plantación importante de árboles, de plantas, y, bueno, queremos saber en qué estado se encuentran, sabemos que, obviamente, por las condiciones climáticas, esto lleva también un trabajo extra, pero que muchas de las que, por lo menos, están en algunos espacios públicos, se han secado. Bueno, queremos que nos cuente, bueno, en qué situación o qué porcentaje de la plantación que se ha hecho ha podido brotar o está verde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, con respecto a la plantación que se hizo, sí, efectivamente, el año pasado hicimos una plantación de más de 1.200 árboles, que realmente fue un esfuerzo importante poder conseguir todos esos árboles. Hicimos un trabajo de compromiso con las escuelas, con los ciudadanos, hubo mucha gente desde los barrios que nos pidieron que forestaran. Como habrán visto, hicimos como jornadas de plantación, donde cada uno se comprometía a mantener y cuidar el arbolito. Bueno, lamentablemente las condiciones climáticas son únicas, creo que desde el año 1910 o 1914 no se da una sequía como la que se ha dado este año. Eso hace que sea muy difícil lograr una buena implantación de todos los ejemplares. Nosotros hicimos todo el esfuerzo posible para regar, fuimos regando todo lo que se pudo. Pero tengan en cuenta que la gente que nosotros tenemos dedicados a este trabajo es la misma, que corta el pasto, que poda, que saca plantas, que levanta ramas. O sea que son muchas tareas las que se hacen desde esta área y en algún momento no se pudo regar como hubiéramos querido. Pero lo que nos pasó, y esto lo quiero manifestar porque la verdad es algo por lo que estoy bastante, no sé si enojada sería la palabra, pero decepcionada, es que nosotros hicimos una gran plantación de árboles en las veredas. Si bien es cierto que no consultamos, por ahí si querían que le colocáramos un árbol, pero lo vimos como una necesidad realmente de la ciudad. Si nosotros necesitamos árboles, entonces buscamos los lugares libres para plantar un árbol. Se regó hasta donde se pudo, pero nos encontramos con que los frentistas lamentablemente no aportaron, en su mayoría, algunos sí, pero en su mayoría no aportaron absolutamente nada de colaboración con regar el árbol. Incluso hubo gente que insistió por teléfono, vino personalmente, pidió que se le plantaran árboles y realmente hubo gente que insistió mucho, se plantaron los árboles y vos pasás ahora y los ves completamente secos. Árboles que brotaron en su momento, pero como nadie los regó, se murieron. Entonces, lamentablemente, aún no tengo bien definido cuál fue el porcentaje de éxito de esa plantación porque, como no me da el tiempo, no puedo terminar de sacar todos los tutores, los tutores que son los que me van a dar el porcentaje exacto de qué cantidad sobrevivió. Una vez que saque todo, ahí voy a ver cuántos me quedaron y realmente voy a poder determinar el porcentaje, pero yo diría que es muy bajo. O sea, lo que sobrevivió son las plantas que se pusieron en aquellos lugares donde el vecino realmente colaboró regándolas. Muchas de las que nosotros regamos en los espacios verdes, algunas sí sobrevivieron y lo que sí noté es que las que mayor porcentaje de supervivencia tuvieron son las plantas nativas. Pezuña de vaca y guarán amarillo principalmente y las tipas que pusimos en la Avenida España son las únicas que han sobrevivido a toda esta situación. O sea que de la cuestión climática que realmente es excepcional, se le suma a eso la falta de colaboración de muchos de los vecinos. Hay gente que no, hay muchas plantas que sobrevivieron y están muy bien y es porque el vecino realmente se comprometió a hacer ese trabajo de simplemente salir y regarlo. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos que volver a apelar a la consideración y al aporte ciudadano en el sentido de decir, bueno, no nos cuesta nada salir y regar, nada más que eso. Bueno, podríamos decir entonces, dijiste, 1.200 ejemplares, podemos decir, el 50% por ejemplo sobrevivió. Yo creo que un poco menos que el 50%. Lo voy a igual determinar ahora en breve, pero sí, tal vez menos del 50%. Igualmente, te digo que si es menos del 50%, igual con un 50% estamos en 600 árboles, o sea que igual es una buena campaña, pero bueno, la inversión fue muy alta. Así que, bueno, será cuestión de seguir con esto. Yo tengo pensado, o sea, tenemos pensado seguir con la plantación, estamos en tratativas para conseguir más árboles, pero bueno, serán destinados a los espacios públicos. Bueno, esto que dijiste es interesante, porque dijiste, bueno, hay gente que pidió el árbol, que insistió, que vino hasta acá, que llamó por teléfono, rogando un árbol y que lamentablemente después no lo cuidó. ¿Qué faltó? ¿Faltó compromiso? ¿Pensaron que lo iban a regar ustedes? Creo que mucha gente pensó que lo íbamos a regar nosotros, y otros, bueno, no sé, la verdad que yo no estoy en la cabeza de cada uno, pero yo creo que si uno pide un arbolito, lo mínimo que debería hacer es regarlo. Pero bueno, fue un caso que los podría identificar quiénes son. Pero bueno, apelamos siempre lo mismo, es la colaboración del ciudadano. Bueno, igual desde acá vamos a seguir insistiendo con poner árboles, porque realmente hacen falta y tenemos que tener mayor arbolado. Pero bueno, sería interesante que nos acompañaran también con eso, ¿no? Porque siempre se le exige, se exige, se exige al Estado, al gobierno para que te dé y para que haga, y nosotros por ahí desde nuestro mínimo aporte que podemos hacer nos colaboramos. Así que bueno, sería cuestión de volver a insistir. Dijiste algo interesante. Bueno, la próxima campaña que hagamos de plantación de árboles, la vamos a realizar directamente en espacios públicos. Sí, sí, sí. Ya tengo destinado cuáles son las plazas y los espacios que vamos a intentar arbolar. Y bueno, volveremos a insistir con eso, aunque sean nuestras plazas que estén con árboles. Pero sería interesante que uno como vecino se comprometa a ponerlo. Otra cosa que nos pasa es gente que pide una extracción de árbol y nos comprometemos a poner un arbolito. Yo sí, todo mucho, mucho compromiso, pero le sacás el árbol y lo primero que hacen es cerrar la vereda. Entonces, bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? La falta de compromiso. Es siempre exigir que no digo que no sea justificado. O sea, la gran mayoría de la gente que viene a pedir que se saque un árbol realmente tiene problemas importantes con ese árbol. Entonces, acá desde el municipio por ahí se tarda en resolver como todo, ¿no? Porque no nos da la gente el tiempo y demás para resolver tanta demanda, pero bueno, una vez que se resuelve cierran la vereda. Entonces, tanto que firmamos y porque se hace, cada vez que uno viene a pedirlo se compromete a poner un árbol si se lo saca al que vino a pedir, ¿no? Y bueno, y no lo hace. Así que, bueno, seguimos otra vez apelando a la conciencia de cada uno, ¿no? Fátima, seguramente has visto, ¿no? Nuestra ciudad, sabemos que recorren muchísimo. Faltan todavía muchos árboles, por lo menos en los espacios públicos. ¿Faltaría más plantación? Sí, sí. Hay muchos espacios nuevos, muchas plazas que se están creando. Cada loteo que se hace, cada barrio que se está haciendo tiene un espacio verde. Y bueno, todos esos nuevos, más algunos de los que han quedado que no se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, la idea mía es poder, ya lo empezamos el año pasado, bueno, nos mató este tema del clima y, bueno, este año queremos seguir eso. Para mí es algo que se tiene que hacer todos los años. Uno tiene que todos los años empezar a poner árboles hasta que llegara un momento en que, bueno, el árbol que falta será en el espacio nuevo. Ahora faltan en muchos lugares que ya están establecidos desde hace tiempo. Así que, bueno, vamos a tratar de incorporar árboles en todos. Fátima, ¿les preocupa, sobre todo, esta dirección, no? ¿La cuestión climática que estamos atravesando? Sí, totalmente. Más allá de lo que es a nivel producción, obviamente, que los productores en general los está afectando muchísimo, eso obviamente nos va a afectar a todos, ¿no? Si el campo va mal, todo va mal. Y nosotros sí, obviamente, porque implica un esfuerzo mucho más grande para tratar de mantener lo que se va haciendo, ¿no? Y este año, digamos, si nosotros plantamos, vamos a tener que redoblar esfuerzos en regar porque el perfil no tiene nada de agua. O sea, está seco, seco. Eso significa que, por más que vos vayas, que es lo que nos pasaba. O sea, por ejemplo, en la avenida España que sobrevivieron casi todos los árboles, se hace doble regado. O sea, se va por un lado y se vuelve otra vez regando porque el agua se escurre, digamos. Directamente es como si estuviéramos echando sobre arena. Entonces, bueno, eso implica mucho más trabajo. ¿Qué pasó con la plantación de árboles que llevaban el nombre de los nacimientos, por ejemplo? Bueno, esas lamentablemente sobrevivieron muy poquitos. También ahí hay que tener en cuenta que la tierra en ese lugar, o sea, todo lo que la zona de la costanera es muy fea. Entonces, sumado la sequía, por ahí no sé si estuvo, seguramente sí, el compromiso de cada uno de ir a regarlos. Y bueno, y la tierra que no es muy buena, son muchas cosas que se van juntando. Y bueno, no, prácticamente no sobrevió nada, pero este año vamos a volver a plantar. La campaña vamos a hacer la más grande, hay que volver a plantar, hay que insistir. La única forma de que se termine reforestando todo es insistir. Todos los años hay que insistir. Nos pasa con la Avenida España, imagínense la cantidad de veces que se ha reforestado la Avenida España. Y bueno, de cada una quedarán dos, tres, y así hasta que la llenemos. Habrá que hacer 15 años seguidos. Pero bueno, es así, esto es así, lamentablemente es así. ¿Se continúa con el trabajo de poda? Bueno, lo que es poda, también cabe aclarar lo siguiente. No existe, o sea, nosotros normalmente arrancamos con una temporada de podas cuando los árboles pierden la hoja, porque es una forma como de centralizar el trabajo en una época. La poda que se hace acá en la ciudad es una poda de mantenimiento. Cuando uno habla de poda de mantenimiento, está hablando de sacar las ramas que molestan de alguna manera, o a la luminaria, o a los semáforos, o el paso de los autos, o de los peatones, ese tipo de poda. Eso se puede hacer durante todo el año. Se llama poda en verde, si se hace durante la época que la planta tiene hojas, o durante la época normal de poda, uno lo incluye dentro de lo que diría temporada de poda. Pero nosotros lo hacemos durante todo el año. Obviamente, está mucho más concentrado en la época de invierno, porque la gente que tengo para hacer ese trabajo se puede dedicar exclusivamente a eso. Durante el resto del año se va haciendo según necesidad. Hay una luminaria tapada, vamos y podamos. Tiene que pasar la barredora, por ejemplo, vamos y podamos. Pasan los camiones y se rompen gajos, se poda igual. Entonces, ha pasado que mucha gente se ha quejado o ha protestado, porque no es época de poda andar haciendo lo que en noviembre o en diciembre. La época de poda en verde, poda de mantenimiento, es todo el año. Porque no se hace un corte drástico de la planta. Igualmente, nosotros no hacemos cortes drásticos, salvo que sea una planta que se esté por sacar. O los cortes drásticos se suele hacer, por ejemplo, debajo de la línea de media tensión, que es lo que hace la cooperativa eléctrica por una cuestión de mantenimiento de la línea. Pero la poda de mantenimiento se hace durante todo el año. Poda en verde se llama cuando se hace durante primavera-verano, y la poda normal en otoño-invierno. Bueno, hablamos de poda, y con respecto a las ramas, a ese tipo de trabajo que también lo hace esta dirección, ¿cómo están con el recurso humano, sobre todo? Mira, lo que es recolección de ramas se hace todo el año, el recurso humano es el mismo. Ustedes tengan en cuenta, acá hay 20 personas, esas 20 personas se encargan de cortar el pasto, juntar ramas, podar, regar, sacar plantas, absolutamente todo. Y cuando alguien necesita asistencia, si, por ejemplo, no sé, una escuela tiene que hacer mudanza, vamos y hacemos. Se mantienen las salitas, las escuelas, las veredas de las escuelas. Hay un montón de actividad que se hace que por ahí no se tiene en cuenta, pero la hacen todas estas personas. Entonces, el recurso humano realmente está muy ajustado. Bueno, igualmente se hace un montón, se hace muchísimo con la gente que tenemos porque realmente trabajan muy bien, los vas a ver, están en la calle todo el tiempo. Pero bueno, hay veces que no se llegan. Y con respecto a la recolección de ramas, lo que nos pasa, que también esto es por ahí apelar un poco a la conciencia del ciudadano, es que una cosa es cuando uno, bueno, está bien, podaste un arbolito, una enredadera de tu casa y la sacás afuera y es una pilita de ramas, pero hay gente que hace desmontes de terrenos y saca todo a la vereda para que nosotros lo llevemos. Eso implica hacer cuatro, no, dos, ojalá fueran dos viajes. Hay lugares que hemos tenido que sacar cuatro o cinco viajes. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que la planta de residuos está en la ruta, es bastante lejos. Cada ida hasta la planta y vuelta lleva una hora y media. Entonces, no es tan fácil decir, sí, saqué las ramas y no me las vinieron a levantar. Nosotros hacemos generalmente, cuando hay así, que son tan grandes, que en realidad ahí el vecino debería contratar un volquete y llevárselo, o la persona que hace el desmonte debería llevárselo. Porque es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Entonces, normalmente, cuando tenemos el listado de ramas, tratamos de hacerlo hacia fin de semana, pero bueno, es tanta cantidad que no se termina, entonces se van pasando en el medio de la semana también. Entonces, se hace todo lo que es más chico primero, que generalmente suele estar en la zona más del centro. Y esos pedidos que son tan grandes se van haciendo de a poco. Hacemos un viaje y después se hace otro viaje otro día. Porque realmente, si se hace eso, no se levanta absolutamente nada de los demás. Entonces, vuelvo a apelar a la conciencia del ciudadano, por favor, si vamos a hacer un desmonte, contratemos un volquete, o que la persona que lo haga se lo lleve. Si pueden ir, perdón, tranquilamente pueden ir hasta la planta de residuos a llevarlo. Entonces, es otra vez poner a cargo, perdón, a cargo del municipio la extracción de la rama. Lo hacemos, pero bueno, se tarda más. Bueno, Fátima, realmente mucho para hacer, esto continúa, obviamente. Mucho trabajo se ha realizado, pero queda mucho, mucho por hacer. Habrá entonces, me quedo algo ahí, habrá una campaña entonces nueva, según lo que nos dijiste, para seguir reforestando y para continuar con esto, ¿verdad? Sí, 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 es algo, o sea, ese fue mi objetivo cuando yo empecé acá, y lo que quiero es eso, o sea, reforestar. Creo que es lo fundamental para esta área, es la reforestación. Así que vamos a seguir insistiendo con eso. Y bueno, también tengo que seguir insistiendo con volver a decir lo mismo, de apelar a la conciencia ciudadana en un montón de cosas, ¿sí? En lo que es, bueno, otra cosa que nos está pasando también es el mantenimiento. Si bien este año ha sido muy seco, digamos, por un lado nos favorece en el sentido de que podemos llegar medianamente a cortar el pasto en todos lados. Si esto hubiera sido un año normal de lluvia, seguramente no hubiéramos llegado. Y otra de las cosas que me parece que también es importante, hablando dentro de lo que es la conciencia ciudadana, es el mantenimiento de las veredas. También cortamos pasto en las veredas, ¿sí? Pero estás hablando de veredas particulares, o sea, de veredas que tienen una casa, un frentista, un dueño, por decirlo de alguna manera. Lo que nos está pasando es que, bueno, hay calles en las que los frentistas no se hacen cargo prácticamente de las veredas, porque, bueno, evidentemente se han acostumbrado a que se las corten, se corte el pasto. Entonces, por ejemplo, decirte, no sé, las avenidas, Avenida Italia, Avenida España, en Tristan Lobos y así en muchos otros lugares. Hemos ido a los barrios a cortar, porque, bueno, pasa que, bueno, no se corta el pasto. En algunos lugares donde hay sanjones y demás, sí, nosotros mantenemos el sanjón, tratamos de mantenerlo porque, bueno, estamos siempre en la misma, ¿no? Que no se llega siempre a todos lados. Y tenemos que terminar cortando veredas también. Entonces, me parece que, como ciudadano, es cierto que se pagan los impuestos. Porque mucha gente dice, yo pago los impuestos. Sí, está bien, pero la vereda también es parte de nuestra propiedad. Entonces, el mantenimiento de la vereda, de los terrenos baldíos. Entonces, si uno hace limpieza en su terreno o adentro, bueno, hagámonos cargo y llevémoslo en la basura, no la dejemos afuera para que la levante el municipio. Porque el municipio no llega, o sea, nosotros no llegamos a cubrir todas las demandas en tiempo y forma. Entonces, por ahí capaz que pasa una semana o dos semanas que la basura sigue estando en la vereda. Entonces, me parece que si nosotros queremos tener una ciudad linda, limpia, en condiciones, deberíamos también apelar a eso, ¿no? A hacernos un poco responsables de lo que nos corresponde. Bueno, último. Un mensaje así para la población. Bueno, algo obviamente ya dijiste en toda la entrevista, pero bueno. ¿Qué le pedirías a la gente? Voy a parecer repetitiva. Pero lo que sí les quiero pedir es que entre todos ayudemos a mantener la ciudad en condiciones y que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades. Nosotros como municipio hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tratar de que la ciudad esté limpia, esté en condiciones, el pasto cortadito, las plazas limpias y demás. Pero por ahí lo que nos corresponde desde el lado particular, desde cada uno, creo que, bueno, lo que pido es un poquito de ayuda en ese sentido, ¿no? Hagámonos cargo de, si podamos, de contratar un volquete, si tenemos pasto en la vereda, de cortarlo. O sea, mantener, ayudar con todo lo que es propio, lo que es privado, lo que cada uno tiene que hacer como responsabilidad, por más que paguemos impuestos. Todos pagamos impuestos, pero bueno, hay cosas que no necesariamente las tiene que hacer el Estado, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.